Hoy queremos felicitar a una persona muy querida por nosotros. Se trata de nuestra querida Brigitte, que ella invirtió en Marbella, apostó por Marbella, puso aquí su negocio, su casa, su hogar, incluso su hija se casó aquí, en esta plaza tan bonita de Santo Cristo, y bueno, pues que hoy día es conocido nacional e internacionalmente, es un restaurante, es su cocina y es una buena amiga. Primero, felicitarte, Brigitte, por tu trayectoria profesional, que son ya muchos años, ¿no? Haz un repasito de cómo empezaste aquí en tu vecina. Yo en mi restaurante, 17 años y media, y yo pienso tres años más. Yo me gusta. Yo me gustaría muchos más, porque te voy a echar mucho de menos. Sí, para, yo ahora, 64 años, yo pienso con 67, está terminado. Pues yo no sé, lo que hacen los fogones, que te tienen tan joven, Brigitte. Tú, alguna posima mágica, debes crear aquí, que tú estás joven y estás genial. Estás cada día mejor, como tus platos, que cada día nos deleita con cosas buenas, deliciosas y sorprendentes, ¿no? Como hoy, ¿no? Que vamos a hacer mención, porque tú trabajas con productos frescos de temporada, vas al mercado, compras, ¿no? ¿Cómo estás de temporada? Y productos de España. Y español. Muy importante. Tú tienes muchos clientes también internacionales. Sí, sí, para el producto, yo trabajo este producto de España. ¿Cómo has estado un repasado por lo que hemos comido hoy, que hemos pasado aquí unos platos deliciosos? No solamente los que hemos comido nosotros, sino tus clientes de hoy. En el momento está a mi carta chivo al horno, el conejo con una salsa con un toque de curry, mi pasta muy importante, la pasta con la ravioli con langostinos en una salsa de pesto, y no está la ravioli de morcilla en una salsa de sucruta. La morcilla es muy española, ¿eh? Sí, es un plato fuerte, sí. Muy divertido. Es la temporada de casa, ¿no? Porque ahora en octubre y tal se habla mucho de la temporada de casa, ¿no? Y también es la temporada del ganso, no brilli, que es una tradición, pero en España también existe la carrera de ganso, y una tradición con el ganso. No sé en Alemania cómo es la historia, pero me gustaría conocer esa historia. La historia del ganso está un santo en Alemania. Está el día 10 de noviembre, está el santo Martín. Y él está antes, personas mirar para esta santo, y los gansos... ¡Guac, guac, 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 guac! Él estrucha esta y voy. Y no sé, por eso el ganso había que matarlo. Sí, ahora... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero está muy rico porque tú lo cocinas delicioso. Y es típico en Alemania y también es tradición aquí también española, ¿no? ¿Cómo se cocina el ganso para esa fiesta especial que es ahora en noviembre? Y hay un menú de tres platos. Primero está una sopa de... Para una sopa no muy pesada, con lentejas rojas. Y está el plato muy pesado, está el ganso con colampada, col rojo. Con lambado. Lombarda. Lombarda. Castaña, manzana al horno y el albóndigas de patatas y mucha salsa. Y al final es un postre. Bueno, y también tenemos que recordar que este plato, diríamos porque es en noviembre, casi víspera de Navidad, ¿no? Sí, sí. Muchas personas preguntan mi Navidad para el ganso. Sí. Y está posible también Navidad ganso. Sí. Eso no es un problema. Claro, porque es un producto muy bueno, muy sano y muy rico también, ¿no? Yo y ahora clientes españoles preguntan mi 6 de enero para el menú de ganso. ¡Guau! Ya te están preguntando. Para ahora están más y más personas españolas que no conocen antes ganso, sí, la focoa, sí. Para ganso, de animal, no. Yo les decía que ya los españoles vamos conociendo estas tradiciones porque aquí, bueno, en Marbella, en España, ¿no? Pero sobre todo Marbella, que es muy como Polita, que hay de todas las nacionalidades. Y había implantado también que conozcamos más esta historia, conozcamos el ganso. Es una carne muy sana, muy buena y que, bueno, pues preparada como tú la preparas, una delicia. Y ahora está más, todos los años está dos o tres más españoles comida ganso. Está fantástico. Pues hay que reservar, ¿eh? Porque hay que reservar porque en Brillino coge mucha gente aquí en su restaurante. Es muy selecto y hay que reservar porque no son demasiadas plazas las que hay y hay que reservar. Yo he preparado solo para 16 personas del día ganso. Para el ganso está fresco directamente con al horno y yo he preparado esto no antes. ¿Dónde hay que llamar para reservar? En mi móvil está 616-599-533 o un mensaje, esto no es un problema, o 952-77-0492, 10 días antes. Para necesitar, esto es un problema, los cánceres están aquí todos los días. Yo necesito hablar con estas personas, por favor, haga la ganso, es posible solo una vez en la semana yo cojo la ganso. Bueno, pues ya sabéis, hay que reservar si queréis comer ganso fresco de temporada que es ahora. Bueno, y también con esos platos fabulosos que nos han mencionado, del conejo, al curry que estaba muy bueno y de todos esos platos, también tenemos que hablar del pan. Porque además nos encanta el pan que tú haces. El pan es casero, lo haces tú aquí, lo metes en tu horno, tiene su proceso, cuéntame cómo haces el pan. Yo he preparado el pan con masa de madre, yo he preparado este, y está 24 horas fuera, para estar más mejor para el estómago, el pan está fermentando muchas horas. Y al final en el horno, tú un bien pan. Bueno, además tenemos imágenes, tenemos imágenes que vamos a ver también en esta entrevista, las imágenes, cómo Brigitte elabora ese pan, cómo lo mete en el horno, cómo es, cómo sale de ese horno. Qué buena pinta que tiene ese pan. Sí, ese no es un pan con harina blanca, es un pan con centeno. O sea que no hace daño, lo va a sentar fenomenal, y lo puede poner todo el mundo. Este pan está delicioso, creerme, está muy rico. Brigitte, es que aquí hay de todo. ¿Cómo tienes tiempo? ¿Cómo haces? Muchas veces, muchas horas. Muchas horas, ¿verdad? Sí, ya hay mucho trabajo, ya hay aquí a las... ayer ya hay aquí a las nueve de mañana. Esto se hace con amor, porque te gusta, ¿no? Sí, con la pasta, tú sabes, ya necesito toda la cosa preparada. Y el pan, y tartas, postres... Y además que la cocina es tuya, la cocina es solo tuya, ¿eh? Solo de Brigitte, tiene tu marca, tiene tu firma, como el que escribe un libro, es tu firma. La cocina es tuya. Sí, está... sí, está... mío baby. Bueno, Brigitte, a mí voy a aprovechar para preguntarte, porque ahora, claro, estamos en otoño, ya empezamos también el invierno. ¿Vas a cambiar la carta del verano, de esta temporada, a otra carta? ¿Vas a incorporar platos nuevos de la nueva temporada? Sí, yo pienso, yo he preparado un cochinillo. Un cochinillo con chucrut. Para un chucrut especial. Es algo típico en Alemania, ¿no? Que es la col fermentada, ¿no? Para... Sí. Y cocinada. Sí. Y... Que ya sabéis, si miramos en internet, o miramos consejos médicos, que es muy bueno, porque todas las cosas que son fermentadas previenen el cáncer, ¿no? Que es muy bueno para la salud. Sí, está... Y mucha vitamina C en estas cosas. En chucrut hay un montón de vitamina C. A mí me encanta, está buenísimo el chucrut. Pero son muchas horas de trabajo y mejor comerla aquí en Cartusio que cocinarlo en casa, ¿no? Mucho mejor, que no lo hagas tú. Yo he fermentado muchas cosas también en mi casa. Mucha verdura yo he fermentado, está muy rico. Bueno, hoy has tenido aquí jaleo. Y fíjate que quiero comentar a nuestros telespectadores que hoy es un día muy especial también para esta plaza, la Plaza del Santo Cristo. Porque hoy ha salido aquí una procesión muy bonita, que es la Virgen de la Amargura. Y que han estado todas las cofradías, todas las cofradías con esta procesión. Así que hoy hemos finalizado esta procesión aquí en tu casa. Que yo sé que tú eres muy amiga de la cofradía, que estás mucho con ellos y que os llevas muy bien. De hecho, fijaros, aquí estamos en la puerta de la cofradía. Tú ya eres española, ¿no, Brigitte? Sí, tu sangre, en tu sangre ya casi, casi, casi corre sangre española, ¿no? Yo soy una andaluz. Si venís aquí, si venís al cartucio, veréis un traje de flamenca. El traje de flamenca de Brigitte, que lo tiene ahí en la sala y lo podemos ver. Y el ganso también, ¿eh? Que también tenemos aquí el ganso. Y el ganso es una española también. Menos más que no tenemos que ir corriendo detrás de él. Está amansado, está amansado, está domesticado el ganso. Lo tiene domesticado, ¿no, Brigitte? Sí. Totalmente. Bueno, pues agradecerte esta velada que nos ha hecho pasar, Brigitte. Y a ver si nos vemos más a menudo. Que no pase tanto tiempo sin vernos, porque te queremos mucho. Admiramos como eres. Tu cocina es excelente. Y felicitarte por ello. Gracias, Brigitte, por acogerme aquí. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.